La información en vivo desde la región de Junín. Lluvias torrenciales acompañadas de granizada cayeron en algunas zonas de la región, dejando 35 viviendas afectadas y casas inhabilitables en total 5. Además de ello, también grandes excesiones de cultivo que fueron sepultados por el hielo. Los pobladores y campesinos de los distritos de Acoya y Marco, en Jauja, al ver el manto blanco que cubría el Valle de Llanamarca, lo único que atinaron a hacer es en tomar sus picos para tratar de liberar sus cultivos del manto blanco que los cubría. La posta de salud de Acoya, por otro lado, también se vio afectada luego de que los ambientes administrativos y de atención médica se inundaran, posterior a que el techo colapsara tras no soportar la fuerte granizada. Allí, los policías de la comisaría evacuaron a un menor de 17 años de edad que resultó con un cuadro de hipotermia mientras ayudaba a su madre a retirar el hielo de su vivienda. Posteriormente, lo tuvieron que sacar cargando en una frazada para que pueda ser atendido en el puesto de salud, informó Gabriela Rojas para exitosa La Bosque Integral Perú, en Huancayo 95.1 de la FM.